La primera parte, ¿qué es trabajo mecánico? ¿Qué entendemos por trabajo mecánico, jóvenes? ¿Qué es trabajo mecánico para nosotros? A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué entienden por trabajo mecánico? Bien, nada. Bien, entonces, diremos. Trabajo mecánico, jóvenes, simplemente nosotros vamos a indicar de la siguiente manera. El trabajo mecánico es la acción de una fuerza que actúa sobre un cuerpo hasta lograr vencer su resistencia. Cuando logra vencer la resistencia del cuerpo, entonces, esa fuerza le va a generar movimiento al cuerpo. ¿Ve? Y al iniciar ese movimiento, entonces, la fuerza comienza a desarrollar trabajo mecánico. Eso es trabajo mecánico, jóvenes. Eso es trabajo mecánico. Muy bien. Entonces, acá nos dice, ¿ve? El trabajo es la transmisión de movimiento ordenado de un participante a otro con superación de resistencia. Matemáticamente podemos decir, el trabajo es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. El trabajo es una magnitud escalar. Muy bien. Aquí tenemos, entonces, ¿ve? Fíjense. Hay una fuerza con un ángulo de inclinación. Esta fuerza tiene componentes. El cuerpo se mueve horizontalmente gracias a esta fuerza horizontal. Esta es la fuerza que es paralela al movimiento, entonces. Y esta es la fuerza que genera trabajo mecánico. Esta otra fuerza simplemente es una componente vertical. Y luego podemos indicar que el trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B es F por el coseno de alfa y todo por la distancia recorrida. Bien. Bien. Algunos casos particulares se puede decir como es, ¿cuándo el trabajo es positivo? El trabajo va a ser positivo cuando el ángulo de inclinación de la fuerza que actúa sobre ella está comprendida entre 0 y 90 grados. ¿Ve? Ahora, en el caso B, ¿qué sucede cuando las fuerzas son perpendiculares al cuerpo? Cuando las fuerzas son perpendiculares al cuerpo, simplemente diremos que el trabajo desarrollado por esa fuerza es nula. Entonces, no desarrolla trabajo. ¿Por qué? Porque no genera movimiento. Entonces, simplemente es nula. Ahora, hay fuerzas que van a estar comprendidas con un ángulo de 90 a 180 grados. O sea, van a estar en contra del movimiento. Y si están en contra del movimiento, Si están en contra del movimiento, simplemente, ese trabajo que desarrolla esa fuerza va a ser negativa. ¿Ya? El trabajo desarrollado por las fuerzas que están en contra del movimiento es negativo. Ahora, el trabajo es una cantidad escalar. Esto es una definición vectorial. Y si el trabajo es el resultado del producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, el trabajo es una cantidad escalar y viene del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. La unidad del trabajo simplemente es el... Ahora, si vemos que hay varias fuerzas que están actuando sobre un cuerpo determinado, Entonces, podemos determinar un trabajo neto. Y este trabajo neto simplemente es la sumatoria de los trabajos generados por cada una de las fuerzas. O simplemente podríamos determinar una fuerza resultante. Y el trabajo neto es la fuerza resultante por el desplazamiento respectivo. La fuerza gravitatoria desarrolla trabajo. Pero hay que tener en cuenta que siempre la fuerza gravitatoria va a estar dirigida hacia abajo. Fíjense, hacia abajo. No importa la trayectoria. La trayectoria del móvil puede ser con una pendiente, una curvilínea. Pero, ¿qué sucede? Que la aceleración, o perdón, la fuerza gravitatoria siempre es vertical. O sea, no interesa la trayectoria. Para la fuerza gravitatoria le interesa cuánto es su desplazamiento vertical. Eso es todo. Entonces, diríamos, el trabajo desarrollado por la fuerza gravitatoria es masa por la aceleración de la gravedad y todo esto por la altura respectiva. Ahora, no necesariamente ese cuerpo puede estar descendiendo, cayendo. Puede estar ascendiendo también. Y al ascender va a desarrollar ya un trabajo mega. Muy bien. La representación gráfica. Bien, para poder determinar el trabajo por una fuerza constante, simplemente nos va a generar esta línea. Una línea horizontal paralela al eje de la posición. Y para una distancia determinada, se va a generar un área. Y esa área nos va a dar, pues, el trabajo desarrollado por esa fuerza. Si la fuerza es variable, se puede presentar este caso. Puede variar en estas condiciones. O puede variar linealmente también. En ambos casos, el trabajo simplemente es el área generado por esa fuerza. Para una distancia o un desplazamiento determinado. Ahora, puede variar también en estas condiciones. ¿Y qué pasa si varía en estas condiciones? Si varía en estas condiciones, simplemente diremos nosotros entonces que... Las áreas que se han generado por encima del eje de la posición van a ser positivas. Mientras que las áreas que se han generado por debajo del eje de la posición son trabajos negativos. Entonces, acá hay un trabajo neto. Ese trabajo neto es la suma de las áreas. Y como una es positiva y la otra es negativa, entonces vamos a indicarlo de esta manera. La fuerza elástica también genera trabajo. Fíjense, la fuerza elástica puede estar elongado o puede estar comprimido. Entonces, en cualquiera de esos casos, la fuerza elástica es variable. Cada vez que tú quieres deformar más y más el resorte, ¿qué sucede? Tú necesitas más fuerza, más fuerza, más fuerza. Mayor intensidad de fuerza. O quieres elongar más y más, tú necesitas mayor fuerza, mayor fuerza. Entonces, la fuerza ahí es variable. La fuerza no se mantiene constante. La fuerza elástica, jóvenes, es variable. Y para una posición determinada también genera un área determinada. Su trabajo justamente es el área del triángulo. El área del triángulo. Bien, hasta ahí entonces esta primera parte, jóvenes, que vendría a ser la parte teórica de lo que corresponde a lo que es el trabajo mecánico. Muy bien. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es ya pasar al segundo plano, salvo por ahí de repente alguna inquietud por parte de ustedes, alguna pregunta, alguna duda que se haya generado por ahí respecto a esta primera parte, la parte teórica. ¿Ninguna, jóvenes? Ninguna, jóvenes. Muy bien, entonces. Vamos a continuar entonces desarrollando ahora sí la segunda parte, resolviendo ya nuestros problemas. Veamos entonces. Continuamos. Problema número uno. Dice, respecto al trabajo mecánico, indique la veracidad o falsedad en las siguientes proposiciones. Tenemos tres proposiciones. Primero, se caracteriza con una cantidad física de naturaleza escalar. Segundo, la cantidad física que la caracteriza tiene como fórmula dimensional a ml cuadrado t a la menos 2. Y tercero, dice, actividad que consiste en la transmisión de movimiento mecánico a un cuerpo. Bien, entonces, evaluemos estas tres proposiciones para poder indicar si son verdaderas o son falsas. Muy bien. A ver, ¿qué podemos decir entonces, jóvenes? Con respecto a la primera proposición, se caracteriza con una cantidad física de naturaleza escalar. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosa es el trabajo? ¿Es una cantidad escalar o es vectorial, jóvenes? ¿Es una magnitud escalar o magnitud vectorial? Vectorial. Vectorial, ¿nos dice por ahí? ¿Escalar, profe? ¿Cómo? Escalar. Escalar. Ya, escalar. A ver, cuando leemos, cuando nos dicen trabajo, ¿cuánto trabajo ha desarrollado? La respuesta, 25 joules, 35 joules. ¿Alguna vez han escuchado el trabajo que ha desarrollado es de 10 EI joules o 10 J joules, 10 K joules? ¿Alguna vez han escuchado eso? Para nada. El trabajo, jóvenes, es una magnitud escalar. ¿Ya? Y si es escalar, entonces, esta primera proposición es verdadera. Verdadera. La segunda proposición dice, la cantidad física que lo caracteriza tiene como fórmula dimensional a MLT al cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Falso. ¿Alguna vez han escuchado Entonces diremos, la ecuación dimensional del trabajo esto es igual a la ecuación dimensional. ¿Trabajo qué es? Fuerza, distancia, ¿verdad? Fuerza, distancia. Muy bien. Entonces, entonces, diremos, ¿eh? Que, si vamos a determinar nosotros el trabajo, la ecuación dimensional, entonces yo necesito conocer la ecuación dimensional de la fuerza. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza joven? M, LT, a la menos 2. A la menos 2. ¿Y de la distancia? Simplemente L. Por lo tanto, entonces, el trabajo desarrollado simplemente será, pues, M, L cuadrado, y T a la menos 2. Ello vendría a ser la ecuación dimensional. Y con respecto a lo que nos están indicando, ¿será verdadero o falso, jóvenes? A ver, ¿qué opinan? Falso, ¿no? Eso es falso. Muy bien. Ahora, tercero dice, actividad que consiste en la transmisión de movimiento mecánico a un cuerpo. ¿El trabajo es la transmisión de movimiento mecánico a un cuerpo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es la transmisión Falso. Falso nos dice por ahí. Verdadero. Verdadero nos dice por ahí. Eso está en la primera parte que hemos visto en la parte teórica, ¿no? En la primera parte nomás está. ¿Qué es el trabajo mecánico? Sí, efectivamente, es la actividad, ¿no? Que consiste en transmitir movimiento mecánico a un cuerpo. Entonces, sí es la transmisión de movimiento mecánico. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Verdadera, entonces, la tercera proposición. A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, jóvenes? Ninguna pregunta. Bien, entonces, continuamos y pasamos al siguiente problema. Siguiente problema, dice, si la fuerza F1 es igual a más 10i newtons y la fuerza F2 es menos 4i newtons, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos cuatro proposiciones. Primera, la cantidad de trabajo de la fuerza de F1 sobre el bloque entre A y B es de más 80 euros. La cantidad de trabajo de F2 sobre el bloque entre A y B es de menos 32 euros. La cantidad de trabajo neto sobre el bloque en el tramo es de más 112 euros. La cantidad de trabajo de la fuerza resultante sobre el bloque entre A y B es de más 48 euros. Entonces, debemos evaluar estas cuatro proposiciones. Bien jóvenes, díganme, respecto a la primera proposición, la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de F1 sobre el bloque entre A y B es de más 80 euros. ¿Qué dicen ustedes? Diremos entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza de F1 para trasladar un cuerpo desde A hasta B va a ser igual. a la fuerza de F1 multiplicado por la distancia. Muy bien, determinemos entonces trabajo desarrollado por la fuerza de F1 para trasladar un cuerpo desde A hasta B. La fuerza de F1 es positivo, 10, todo ello multiplicado por la distancia recorrida que es de 8 metros. Por lo tanto, esto simplemente ¿a qué va a ser igual Jóvenes? Será pues más 80 euros. Más 80 euros. Por lo tanto, la primera proposición es ¿verdadera o falsa, Jóvenes? ¿verdadera? 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 La segunda proposición, la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza F2 sobre el bloque entre A y B es de menos 32 Y. Ahora diremos, el trabajo desarrollado por la fuerza F2 para trasladar un cuerpo desde A hasta B será pues la fuerza F2 todo esto multiplicado también por la distancia respectiva. Bien, determinemos entonces, diremos, el trabajo desarrollado por la fuerza F2 para trasladar un cuerpo desde A hasta B esto va a ser igual. La fuerza F2 es de menos 4 multiplicado por la distancia que es 8 y esto simplemente será pues menos 32 menos 32 ¿sí? ¿qué dicen ustedes? ¿verdadero o falso la segunda proposición, jóvenes? Verdad muy bien vamos con la tercera dice la cantidad de trabajo neto sobre lo que en el tramo es de más 112 joules me hablan de un trabajo neto entonces ¿qué cosa es el trabajo neto? mira hay que tener en cuenta lo siguiente trabajo neto para trasladar un cuerpo desde A hasta B es la sumatoria ¿de quién? de trabajos generados por cada una de las fuerzas de uno en uno entonces cuando nosotros analizamos acá hay pues varias fuerzas aparte de las fuerzas que estamos viendo hay más ¿quiénes son las otras fuerzas? este cuerpo tiene masa y si tiene masa tiene peso la superficie ¿qué se genera en la superficie? pues acá hay una fuerza gravitatoria Mg aquí hay una fuerza normal ¿ve? entonces cuando hablamos de sumatoria de trabajos generados por cada una de las fuerzas diremos el trabajo neto para trasladar un cuerpo desde A hasta B entonces será igual al trabajo desarrollado por la fuerza F1 respetamos los signos A B respetando los signos la dirección más sería bueno la fuerza F2 va en sentido contrario entonces si deseas le pones menos o le pones más ahorita pero ya cuando reemplazas datos te das cuenta la dirección observas la dirección entonces le ponemos menos el trabajo desarrollado por la fuerza F2 por supuesto luego tenemos más el trabajo desarrollado por la fuerza normal y puedo ponerle menos el trabajo desarrollado por la fuerza gravitatoria el peso entonces cuando tú evalúas tanto el peso y la fuerza normal son fuerzas perpendiculares al movimiento por lo tanto el trabajo simplemente es cero simplemente cero muy bien entonces ahora nos queda desarrollar el trabajo neto entonces para trasladar un cuerpo desde A hasta B esto simplemente la fuerza F1 ¿cuánto vale la fuerza F1? 10 todo esto multiplicado por su distancia que es 8 menos la fuerza F2 simplemente es 4 4 por eso si acá poníamos más si acá poníamos más entonces acá ya te dabas cuenta es menos 4 entonces respetabas ese signo y al final tienes que ver esa dirección todo por 8 y esto simplemente cuánto sale a ver cuánto sale joven es ello 48 48 48 aquí sale 48 perfecto es positivo más 48 muy bien es más 48 y de acuerdo a lo que nos están indicando verdadero o falso jóvenes falso simplemente y la tercera dice o perdón la cuarta la cantidad de trabajo la cantidad de trabajo de la fuerza resultante sobre el bloque entre A y B es de 48 y de acuerdo entonces ahora diremos trabajo desarrollado por una fuerza resultante para trasladar un cuerpo desde A hasta B esto simplemente es fuerza resultante todo esto por la distancia vamos entonces a determinar cuánto es la fuerza resultante la fuerza resultante F1 entonces ponemos acá trabajo desarrollado por una fuerza resultante para trasladar un cuerpo desde A Fuerza resultante es 10 menos 4 todo esto por la distancia que es 8 cuánto sale también sale más 48 minutos bien entonces al final diremos trabajo desarrollado por la fuerza resultante para trasladar un cuerpo desde A hasta B esto simplemente es más 48 joules más 48 joules vendría a ser entonces jóvenes el trabajo realizado por eso bien qué qué dicen ustedes alguna pregunta alguna opinión al respecto jóvenes profesor sí dime joven el trabajo neto es igual al trabajo que realiza la fuerza resultante claro es lo mismo trabajo neto que es es el trabajo desarrollado por todas las fuerzas y el trabajo desarrollado por la fuerza resultante que es la fuerza resultante de dónde sale sale de la sumatoria de todas las fuerzas en este caso esa sumatoria se realiza con respecto al movimiento porque las fuerzas verticales simplemente se anulan pues ahí no no desarrollan trabajo su trabajo es nulo entonces es lo mismo por eso en la parte teórica se decía trabajo neto si hay varias fuerzas o simplemente trabajo desarrollado por la fuerza resultante a ver alguna otra inquietud más bir esa manera no la er Bien, ¿podemos continuar entonces? Sí, profe. Nos falta indicar. ¿Verdadero o falso era? La última partecita. ¿Verdadero, no? Listo. Verdadero. Entonces, la clave ahí, la letra E, ¿no? Perfecto. Bien, vamos con el siguiente problema. A ver. Nos dice, del gráfico determine la cantidad de trabajo neto desarrollado sobre el bloque en el tramo de A hasta B. Queremos determinar entonces el trabajo neto. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Bien, vamos a ver. En primer lugar, diagrama de cuerpo libre. Indicamos todas las fuerzas. Todas las fuerzas. Vamos a ver. Tenemos una fuerza gravitatoria. ¿Cuánto vale su peso, jóvenes? ¿20 newtons? ¿20 newtons? ¿Qué más? Ah, ¿qué otra fuerza más tenemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otra fuerza más hay, jóvenes? A ver. ¿Qué otra fuerza más hay? ¿La normal, profesor? La fuerza normal. Perfecto. Tener en cuenta siempre que esta fuerza normal es perpendicular en la superficie. Fuerza normal. ¿Alguna otra fuerza más? Ya no hay más fuerza, ¿verdad? Ya no hay más fuerza. Bien, entonces. Entonces, ahora nosotros necesitamos saber el trabajo neto. Bien. Algunos datos que debemos de recordar. Aquí tenemos un triángulo. Un triángulo. Vamos a indicar a ver ese triángulo. Por aquí. Leo por ahí. Tenemos un triángulo notable. Y sus lados son bastante conocidos porque el triángulo es de 37 y 53. Si a 37 se opone 1,5, entonces el otro ángulo sabemos que es 53 grados. A 53, ¿cuántos se opondrá a jóvenes? Dos. Dos nos dice por ahí, ¿ah? Muy bien. Dos metros. Dos coma cero metros. Perfecto. Ahí está. Y la hipotenusa, ¿cuánto medirá? Dos coma cinco. Dos coma cinco metros. Bien. Entonces, fíjense que ya tenemos algunos datos importantes. Entonces, si yo trabajo acá, entonces necesito fuerzas paralelas a este plano. Ya tengo la fuerza de 50 newtons. Y quiero saber, dice, determine la cantidad de trabajo neto. Entonces, 50 newtons va a desarrollar un trabajo. Perfecto. Pero, veo que el peso no es perpendicular, tampoco es paralela al plano inclinado. Entonces, debe tener componentes. Indicamos entonces esas componentes jóvenes. Ahora, pues, una componente por aquí. Y otra componente por aquí. Que se oponga al movimiento. Ahora, yo quiero que me digan ustedes cuánto valen esas componentes. ¿Cuál es el valor de las componentes jóvenes? A ver. Y también, tener en cuenta simplemente que este ángulo de aquí, ¿cuánto medirá? También es 37, ¿no? 37 grados. Perfecto. Teniendo en cuenta ello, ¿cuáles son las componentes, entonces, del peso? 12 y 16. 12 y 16. 12. ¿Es adyacente a 37 grados o es opuesto a 37 grados? ¿Será adyacente? Adyacente. ¿Será adyacente? Opuesto, profesor. Opuesto. El adyacente, entonces, debe medir, ¿cuánto? 16, ¿no? Esta de acá es 16. Listo. ¿Ve? Ya tenemos, entonces, todas las pruebas. Ahora, cuando nos dice el trabajo neto, entonces diremos, vamos a determinar el trabajo neto. ¿Qué cosa viene a ser el trabajo neto? Ya habíamos indicado hace un momento. Para trasladar un cuerpo desde A hasta B. Esto simplemente va a ser igual al trabajo desarrollado por las fuerzas tomados de uno en uno para trasladar un cuerpo desde A hasta B. Antes de ello, tiene que ser una sumatoria, ¿no? Sumatoria de trabajos. Muy bien, entonces diremos, el trabajo neto para trasladar un cuerpo desde A hasta B simplemente será igual. El trabajo desarrollado, a ver, por 50 newtons. Más. ¿Quién más? Bueno, puedo poner menos porque 12 newtons se opone. Menos el trabajo desarrollado por 12 newtons. Ahora, si deseo, le pongo más el trabajo desarrollado, ¿por qué? Por 16 newtons más el trabajo desarrollado por la fuerza normal. pero resulta que estas dos fuerzas su trabajo es nulo, ¿verdad? No desarrollan trabajo. Entonces diremos, el trabajo neto para trasladar un cuerpo desde A hasta B será igual. A ver por aquí, 50 por 2,5 que es toda la longitud, ¿verdad? Menos 12 por 2,5 ¿cuánto sale el trabajo neto, jóvenes? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Qué cosa? 25 Ya, muy bien. Perfecto. Entonces acá simplemente va a salir 95 newtons. 95 newtons, entonces es joven el trabajo neto. Bien, esta es una manera de resolver. ¿De qué otra manera se puede resolver esto, jóvenes? A ver, ¿de qué otra manera podemos resolver? Vamos a ver, otra forma. Otra forma de resolver. Vamos a indicar por acá. La otra forma simplemente es la siguiente. Efectivamente, el peso no se salva. El peso se sigue manteniendo. Y ese peso tiene un valor de 20 newtons. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? La fuerza normal también está presente. Hay fuerza normal. Bien, creo que más fuerzas ya no tenemos. La fuerza normal, como tú puedes ver, es paralelo al movimiento. no podemos indicar que es vertical, tampoco es horizontal. Bien, entonces, esa fuerza normal no va a generar trabajo. Ahora, pero este cuerpo, si tú te das cuenta, si observamos, ya, observamos, la fuerza que está generando movimiento es ello. Y hemos demostrado que esta fuerza se opone, de todas maneras, de alguna manera, al movimiento. Y esta es una fuerza de reacción por parte de la superficie. Entonces, este cuerpo se ha trasladado horizontalmente. ¿Cuánto se ha trasladado? 2 metros. Y se ha trasladado verticalmente. ¿Cuánto? 1,5 metros. Entonces, como el movimiento puede ser horizontal y puede ser vertical, entonces, voy a buscar fuerzas que sean horizontales y verticales. Entonces, por aquí diré, ¿ve? Aquí. Esta fuerza de 50 newtons tiene componentes. Tiene componentes. Muy bien. Entonces, como tiene componentes, yo diré, este ángulo de aquí, jóvenes, ¿cuánto mide? ¿Cuánto medirá ese ángulo? 37, por acá. 37 grados. 30. Dime entonces, ¿cuáles son las componentes de esta fuerza de 50 newtons? La vertical es 30 newtons y en la horizontal 40. muy bien. 30 newtons en la vertical y en la horizontal 40. Muy bien. Listo. Ya tenemos ahí, entonces, las dos fuerzas. 30 newtons ya está. 30 y 40. Muy bien. Entonces, ahora puedo observar esta fuerza, mira, ha trasladado horizontalmente. Esta fuerza ha trasladado verticalmente hacia arriba y esta fuerza, mira, se ha opuesto al movimiento, o sea, ha desarrollado un trabajo negativo. Entonces, trabajo neto. Sabemos muy bien nosotros que el trabajo neto para trasladar un cuerpo desde A hasta B no es otra cosa que la sumatoria de trabajos desarrollados por las fuerzas tomadas de uno en uno. Muy bien, entonces. Entonces, diremos, el trabajo neto. Para trasladar un cuerpo desde A hasta B va a ser igual al trabajo desarrollado por 40 newtons más el trabajo desarrollado por 30 newtons y menos el trabajo desarrollado por 20 newtons. Esas son las fuerzas que están actuando para el movimiento correspondiente. Ahora, entonces, el trabajo neto para trasladar un cuerpo desde A hasta B será igual. Muy bien, veamos. La fuerza es de 40 newtons. 40 newtons es horizontal ha podido trasladar 2 metros más la otra fuerza es de 30 newtons es vertical ha trasladado 1,5 metros y la fuerza de 20 newtons se ha opuesto una altura de 1,5 o metros. Por lo tanto, ¿cuánto sale el trabajo neto, jóvenes? A ver, por aquí tendríamos 80 más 45 y menos 30. Por lo tanto, el trabajo neto simplemente es igual a ¿cuánto? 95 joules. 95 joules viene a ser también el trabajo. Entonces, también puedes trabajar de esta manera. Muy bien, ¿preguntas? Todo claro, profesor. Bien, entonces, continuamos. Siguiente problema. En el siguiente problema nos indica lo siguiente. Nos dice, un cuerpo se desplaza de A hasta B debido a la fuerza F, 24I más 18J. Newtons. Determine la cantidad de trabajo de dicha fuerza si el desplazamiento que experimenta el cuerpo de A hasta B es 5I menos 10J. ¿Qué hacemos acá? Acá, simplemente los datos, los datos. Primero sacamos los datos. sabemos que la fuerza F esto simplemente es igual a 24I más 18J. Todo está expresado en newtons. determinen la cantidad de trabajo de dicha fuerza. Queremos determinar la cantidad. Sí, el desplazamiento también es un vector. es de 5I menos 10J. Y esto también está en metros. Entonces, ¿qué debes recordarte acá? Simplemente recordarte, trabajo desarrollado por una fuerza F para trasladar un cuerpo desde A ¿está B? Simplemente es como son vectores dirás todo esto punto distancia. ¿Qué cosa me indica este punto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda? ¿Qué cosa nos indica ese punto? A ver, ¿qué cosa? ¿Qué nos indica jóvenes? Nos indica producto escalar. Este es un producto escalar. Entonces, simplemente nos recordamos cuando hemos hecho vectores y hemos trabajado lo que es producto escalar, producto vectorial. Entonces, diremos, el trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B es igual a la fuerza. La fuerza me dice que es de 24i más 18j y todo esto punto 5i menos 10j. Entonces, ¿te recuerdas de la propiedad que habíamos indicado? Cuando nosotros multiplicábamos el i punto i era igual a multiplicar j punto j y esto era igual a multiplicar k punto k y esto simplemente era 1 simplemente era 1 ¿se acuerdan? A ver, ¿quién se recuerda? ¿se recordaron? No, no se recordaron. Esto es lo que vamos a utilizar entonces. Esta es una propiedad del producto escalar. Entonces, cuando multiplicamos i con i me va a dar 1. Si multiplico j con j me va a dar 1. En cambio, cuando tú multiplicas i con j, j con k o k con i, el producto va a ser 0. Eso va a ser 0. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. A ver, vamos a complementar eso, ¿ya? Complementamos acá. si multiplico i punto j será igual a multiplicar j punto k y esto será igual a multiplicar k punto i y esto simplemente es 0. Entonces, esto es lo que tienes que recordar. eso es lo que tenemos que recordar. Bien, eso nos recordamos, está en nuestra cabecita entonces. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer acá? Bueno, pues, tú tenías que haber multiplicado i con i y con j, pero ya no vas a hacer eso. De frente, i con i. Cuando tú multiplicas i con i, es 1. O sea, 24 por 5 nada más. Cuando multiplicas j con j, es 1. Pero si tú multiplicas i con j, se va a hacer 0. ¿Y para qué vas a multiplicar entonces? Ya no hay necesidad de estar realizando esa operación. El trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B, esto va a ser igual entonces. 24 por 5. Voy a ponerle así. 24 por 5. Luego, más por menos va a ser menos. 18 por 10. Listo. Entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B será igual. Voy a tener por acá simplemente 120 menos 180. ¿Cuánto sale el trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B jóvenes? ¿Cuánto sale? Menos 60. Menos 60 J. Menos 60 J. Vendría a ser entonces ese trabajo. ¿Se ve? Fíjense. utilizar el producto escalar es bastante simple, bastante sencillo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta jóvenes? ¿Alguna inquietud? Todo claro, profesor. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Pasamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos dice un bloque que es empujado sobre una superficie horizontal áspera tal como se muestra. Si el módulo de F varía con la posición del bloque en dicha superficie determine la cantidad de trabajo sobre dicho bloque realizado por F entre la posición igual a cero y la posición igual a 10 metros. Queremos saber entonces cuánto trabajo ha desarrollado él. ¿No? No. 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 Muy bien, ahora sí, tenemos ahí la gráfica y debemos determinar cuánto trabajo ha desarrollado la fuerza F. A ver, ¿cuánto trabajo ha desarrollado la fuerza F jóvenes? Entonces, cuando ya se tiene una gráfica, fuerza, posición, ¿qué es lo que tienes que realizar tú? ¿Qué debes de hacer acá para poder determinar el trabajo? Mira, que nos dice que está en una superficie áspera y todo, ¿no? Y queremos determinar el trabajo desarrollado por la fuerza F desde la posición igual a cero hasta la posición igual a diez metros. ¿Qué hacemos entonces acá jóvenes? A ver, vamos a ver, ¿qué se puede hacer acá? Bien, con los datos que se tienen, con los datos que se tienen y como me pide bien específico, la pregunta está bien específica, jóvenes. Dice, el trabajo, la cantidad de trabajo sobre dicho bloque realizado por F, realizado por F, realizado por F, bien especificado por F. Así haya otras fuerzas no nos interesa, sólo nos interesa la fuerza F. Entonces, como nos interesa la fuerza F, diremos entonces, la fuerza F, en un primer lugar hasta ocho metros se mantuvo constante. Luego ha ido descendiendo hasta cero cuando alcanzó los diez metros. Entonces, esta fuerza ha ido variando tal como estamos indicando. Y al final lo que se ha generado es un área, una superficie. Una superficie. Entonces, esta superficie, ¿qué cosa nos va a indicar? A ver, eso es un área. Y ese área simplemente será igual al trabajo. El área que se ha generado, jóvenes, simplemente viene a ser el trabajo. Entonces, nosotros diremos, a ver, queremos determinar el trabajo desarrollado por la fuerza F. El trabajo desarrollado por esta fuerza F. desde cero hasta diez metros. Entonces, esto simplemente es el área. Pero, ¿el área de qué figura, jóvenes? ¿Qué figura es lo que se ha generado? A ver, ¿qué figura? Trapecio. Trapecio. Entonces, el área del trapecio. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo se determina el área del trapecio? Suma de bases entre dos por altura. Muy bien. Es la sumatoria de bases. O sea, base mayor más base menor, todo esto sobre dos. Y todo ello multiplicado por la altura respectiva. Bien. Entonces, esa es la relación con la cual nosotros vamos a determinar el trabajo. Iremos entonces. Ahora sí, ya sé. El trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B. Esto simplemente va a ser igual al área de la figura, que es base mayor por la base menor. Todo esto sobre dos y multiplicado por la altura respectiva. Vamos a determinar entonces ese trabajo, jóvenes. ¿Cuánto es o cuánto mide la base mayor? Diez. Diez. Muy bien. Más. ¿La base menor? Ocho. Ocho y todo esto entre dos, multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? Veinte. Veinte. Muy bien. Perfecto. Ahora simplemente operamos. Mitad por aquí y mitad por aquí. Esto es diez. Entonces diremos. Entonces diremos. El trabajo desarrollado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B simplemente va a ser igual. ¿Cuánto tengo por acá? Tengo dieciocho. Y multiplicado por la fuerza F para trasladar un cuerpo desde A hasta B. Bueno, todo eso es positivo, inclusive. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Y viene a ser entonces el trabajo desarrollado por la fuerza F. de jóvenes. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? A ver. Todo clave, José. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Hemos visto todo lo relacionado a trabajo. Ahora tenemos potencia. Potencia mecánica. ¿Qué es potencia mecánica? La potencia, jóvenes, simplemente viene a ser la rapidez con la cual se desarrolla un trabajo mecánico. Eso es potencia, entonces, jóvenes. Es la rapidez con la cual se desarrolla trabajo mecánico. Muy bien. Bien, entonces, jóvenes, por hoy día nos vamos a quedar aquí. El día viernes vamos a continuar desarrollando los problemas de nuestra práctica. Muy bien, entonces, será hasta el día viernes, jóvenes. Cuídense mucho y bendiciones. Vamos repasando esa partecita de lo que es potencia mecánica. Y también la otra parte de la teoría que nos está faltando, que vendría a ser lo que es energía mecánica. Vamos repasando esos dos puntos, tanto potencia mecánica y energía mecánica. A ver, Marvin, ¿quiere decir algo? Ah, ya. Perfecto, entonces. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.